La actividad tenemos por Menos de Joven por Mi Patria, que es una organización que está haciendo lo que es actividades a nivel nacional. Y nosotros aquí en San Cristóbal estamos llevando una jornada de un operativo médico. En la tarde tenemos un torneo de dominó, un torneo de básquetbol 3 para 3 y más adelante tenemos lo que es la mitad. Y nosotros aquí tenemos un torneo de dominó, un torneo de dominó y un torneo de dominó. Saladero, Saladero, Saladero Saladero, Saladero